Dos cosas me gustaron de Coronel Dorrego, y eso que entramos solo un ratito. Para mí conocería cada pueblo, que como este está sobre la Ruta Nacional 3, que nace apenas en la Plaza Congreso y finaliza en Tierra del Fuego. Pero hay que elegir, y le tocó esta vez a la cabecera del partido. Entramos por esta avenida, que más adelante cambió el nombre por Santa Gada, apellido de un reconocido vecino, nacido en esta localidad. Este es el primer detalle que me gustó. ¡Ay, empedrado! ¡Por fin! Que conserven el adoquinado en la plaza principal. Me gustan los adoquines por la estética, porque reducen la velocidad, porque permiten filtrar el agua, y porque se valora la tarea de quienes trabajaron para el progreso del pueblo. Unas cuadras más adelante, llegamos al vivero Parque Municipal. Tiene mesas, bancos, fogones, sectores de juego, canchas de tejo, atletismo, un vivero, y hasta una pista hípica. Esto es la otra cosa que me gustó. Quedan en mis preferidas las ciudades y pueblos que valoran la naturaleza. No solo es un pulmón verde para la localidad, sino que le brinda calidad de vida a sus vecinos y un momento de descanso para quienes estamos de paz. Queda pendiente para la próxima visita una caminata por las callecitas típicas del pueblo bonaerense que emanan tanta identidad. Suscríbete, que vienen más videos. Te espero.